¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a las entregas, a las cápsulas del Manual del Guerrero de la Luz. Los textos de Paulo Coelho. Hoy estamos a 1 de enero del año 2021. Ayer hicimos en la entrega la posibilidad de que los ciclos no necesariamente se cierran o se abren con respecto a las convenciones sociales. Es un buen momento, es un buen momento para aprovechar, para alcanzar como el impulso de optimismo de un nuevo cambio. Entonces las redes sociales hoy están llenas de buena vibra, de situaciones favorecedoras, de la posibilidad de un cambio con respecto al año anterior. Y está bien, me parece que está bien engancharnos y generar esa energía positiva. Pero el cambio real sucede a cada momento. El cambio es más allá de la convención. No dejemos la responsabilidad de las modificaciones importantes en nuestra vida en el año, en la circunstancia de que tiene otro número y de que empieza otro ciclo, que arranca un enero, etcétera, etcétera. Y entonces el anterior fue malo porque sí, y este solo por ser nuevo, entonces tiene otra perspectiva. Yo te hago la invitación a que seamos muy conscientes de que es muy probable que lo que sembramos el año pasado, apenas de ayer hacia atrás, y todavía no da fruto, lo vamos a cosechar en este 2021. Entonces si algunas acciones que hicimos en el año pasado no se van a partir y van a desaparecer, sobre todo si fueron de carácter negativo, vamos a tener, vamos a vivir las consecuencias este año de lo que hemos ido trabajando en el anterior, solo como un ejemplo. Y lo mismo, si hemos hecho situaciones positivas el año pasado, seguro empezaremos a tener frutos positivos en este, la responsabilidad básicamente, no básicamente, está absolutamente en nosotros. Ok, la entrega con la que abrimos este año es la número 84. Podemos jugar ahí un poquito con los números, 8 y 4 dan 12 como los meses del año, está padre para iniciar. El luchador experto aguanta insultos, conoce la fuerza de su puño, la habilidad de sus golpes. Ante un oponente desprevenido le basta mirar al fondo de los ojos para vencerlo, sin necesidad de llevar la lucha a un plano físico. Está además estableciendo que los combates son, insisto, con nuestro medio inmediato, el que tenemos a la mano en términos de biología, de fisiología y hacia el interior de nuestros pensamientos. A medida que el guerrero aprende con su maestro espiritual, la luz de la fe también brilla en sus ojos y no precisa probar nada a nadie. Su maestro espiritual puede ser un mentor afuera, todo el mundo, en una muy buena época y lo siguen siendo. Tengo dos grandes maestros en la vida que son mis hijos y que luego lo han sido desde que fueron niños. Entonces estos son los maestros espirituales, no solo los niños. Si tienes un mentor de manera literal, pues un coach, un maestro, un guía, un sacerdote, etc. O hacia el interior, a tu voz más centrada, a tu voz más conectada con la divinidad. No importan, dice, bueno, lo voy a leer de nuevo. A medida que el guerrero aprende con su maestro espiritual, la luz de la fe, también brilla en sus ojos y no precisa probar nada a nadie. No importan los argumentos agresivos del adversario, diciendo que Dios es una superstición, que los milagros son trucos, que creer en ángeles es huir de la realidad. Como buen luchador, el guerrero de la luz conoce su inmensa fuerza, pero jamás lucha con quien no merece el honor del combate. Lo voy a relacionar con otra línea que tengo en entregas paralelas, que es la psicología del éxito y que dice, no gastes tu gasolina en temas que no van hacia el punto al que quieres llegar. Si fuéramos con el ejemplo del guerrero, como un arquero, un arquero entonces nos saca su flecha, prepara su tiro, mira a la diana y después se desvía a juguetear, a ver si le da un pájaro, a ver si su flecha llegaría hasta el cerro, a ver si le tira y se queda clavada en el pasto. No pierde el tiempo en eso, se concentra en su objetivo. Y entonces todas las voces al exterior, muchas de esas voces no merecen el combate. No te alejes de esos enemigos con soberbia, con desdén, con burla. Nada más no les regales el honor de combatir contigo. Venga pues, feliz año, aprovechemos esa ola, vamos a integrarnos a esa ola. Comunícate conmigo, si en algo te puedo servir. Este es Máster Vidal, soy Marco Vidal, estoy para servirte. Y aparecemos en Máster Vidal en YouTube y en el muro de Facebook de Marco Vidal Contreras. Muy feliz año y sigamos trabajando, guerreros de la luz. Chao.